Dibujos que salen durante el trailer Me imagino que como Aonuma dijo que la mayor parte de la historia se encuentra al explorar el mundo Estos dibujos no los veremos a menos que exploremos Pienso que pueden ser historias que cuentan los aldeanos en las distintas aldeas que hay en el juego Ya que como se ve en el mismo trailer hay bastantes aldeanos de avanzada edad Por lo que es probable que conozcan las historias de lo que ocurrió hace 100 años Ahora si analizaremos lo que intentan contar los dibujos Primero está este ojo shika que su lagrima hace brotar árboles Es muy probable que mucha gente esté tomando esto de forma literal Y quizás han de estar pensando que los shikas crearon el mundo o la vida Pero personalmente yo no lo tomaré de esa forma El ojo shika es una obvia representación de un ojo que todo lo ve O sea, divinidad Así que si se ve esta escena de esa forma Uno podría decir que las diosas crearon la vida Es muy probable que en este juego recibamos una explicación de que representa el ojo shika Pero lo más probable es que represente a las diosas Luego se ve un grupo de personas trabajando la tierra y viviendo en comunidad Ya en la siguiente escena, ciudades construidas y lo que parece ser un castillo O quizás el templo del tiempo, no estoy seguro al respecto Finalmente aparece el castillo de Hyrule rodeado de guardianes Respecto a esta escena, tengo dos ideas sobre ella La primera es que representa que Hyrule poseía a los guardianes como defensores La segunda es todo lo opuesto Que el castillo se vio rodeado de guardianes que lo iban a atacar Lamentablemente el dibujo no muestra el brillo morado en los guardianes Por ende no se puede saber si son buenos o si son malos Pero si miramos el trailer Cada vez que sale un dibujo están haciendo una comparación de como están actualmente Con las grandes ciudades Luego muestran las aldeas pequeñas Y en el caso de los guardianes, luego muestran que son enemigos Así que debido a esa comparativa que hace el trailer Yo voy a decir que esta escena representa que Hyrule poseía a los guardianes a su comando Supongo que como un sistema de defensa Lo interesante de estos dibujos es que si los tomamos todos juntos Cuentan una historia en orden cronológico Las diosas crean el mundo, los humanos trabajan la tierra Y se juntan en comunidad como el inicio de una civilización Luego ya tienen su civilización creada Y finalmente muestran la tecnología y el poder militar que poseían Debido a esto, yo voy a seguir manteniendo mi teoría De que este juego se ubica después de Skyward Sword En mi video pasado les dije que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión Si existen pruebas irrefutables que prueben otras teorías Pero hasta ahora nada, y de hecho, estos dibujos solo muestran que la historia Tiene que ser temprana dentro de la cronología Vean ustedes mismos En fin, la cronología es un debate amplio Y con los comentarios que dejaron en el video pasado Me queda claro que no va a existir un consenso Incluso cuando las pruebas están ahí mismo Y que de hecho si revelan la ubicación del juego Probablemente tampoco sea una respuesta satisfactoria para todos Pero eso me da igual Yo seguiré manteniendo mi teoría hasta que vea algo Que me haga cambiar de opinión Mientras no pase eso, no cambiaré de idea Y de hecho este trailer da más datos para apoyar mi idea Pero iremos a ellos dentro de poco Siguiendo con el trailer me llama la atención Los aldeanos en el juego No hay un enfoque en Link durante esta parte De hecho no sale en ninguna de las escenas Al contrario se enfoca en mostrar la vida de las personas que están en el mundo Y pareciera que tuviesen eventos al azar que pueden hacer Por ejemplo estas personas luchando contra monstruos O este caminando por un puente Me imagino que cada personaje del juego Va a tener una especie de rutina aleatoria Que hará en cada momento Muy parecido al anciano de la gran meseta Que a veces se le puede ver cortando leña Hay un tema que me gustaría tratar con respecto a estos aldeanos Incluido al perro que sale durante el trailer Sabemos que una función añadida al juego Es la posibilidad de que Wolf Link te acompañe en la aventura Por medio del amigibo Pero me parece que esto no solo se quedará ahí Es muy probable que la opción de tener acompañantes Va a ser también para aldeanos o para animales Me parecería raro que dejen una función tan buena solo para amigibos Pero uno nunca sabe De todas formas especularé que puedes reclutar aldeanos Y animales como acompañantes Ahora pasemos a la escena que personalmente es la más importante Para mi porque es algo que predije hace más de 6 meses atrás Hombres pájaro Tal y como había dicho en este video de hace 6 meses Me siento bastante feliz de haber acertado en algo como esto Aunque era bastante fácil de predecir Solo viendo las pistas que habían Pero aún así En fin Que quede claro que estas criaturas no son ritos Muchos pueden estar pensando esto simplemente por ser hombres pájaro Pero tienen características completamente diferentes Estos tienen más características de aves que los ritos Las diferencias son obvias Hace meses cuando hablé de esto Yo lo predije en base a las cosas agregadas en Tualive Princess HD Pueden ver ese video para más detalles Pero basándome en la textura que habían agregado Yo había llegado a la conclusión de que los hombres pájaro están relacionados a los Ocas Ya sea siendo los Ocas o una especie aparte de ellos Y me mantendré con lo mismo Volviendo al tema de las cosas agregadas a Tualive Princess HD Ya que los hombres pájaro si están en el juego Voy a asumir que el resto de cosas también serán parte del juego Yo había dicho que como sale Rauru y la espada maestra Esto puede ser relacionado con el templo del tiempo Y el momento en el que sellaron la trifuerza en el reino sagrado Y me mantendré con eso Respecto a ese video donde hablé de este tema No estoy seguro si mantener esa teoría Que había dicho respecto a que durante el juego Veríamos la guerra donde sellaron a los intrusos en el reino crepuscular Pero sería una interesante historia de ser así Lo dejaré abierto por ahora Debido a que no tengo datos más concretos Para mantener o descartar esa teoría que había hecho hace 6 meses En fin, siguiendo con el trailer El personaje sube a una nave en forma de pájaro Esta nave es obviamente la estructura flotante que se logró ver durante el E3 Y es probablemente el hogar de estas criaturas Debido a que si observamos la bufanda del hombre pájaro Se puede ver un símbolo que es exactamente igual a la forma de la nave voladora Y como había dicho en la parte pasada Creo que esta puede ser la ciudad flotante de los Ocas Y me mantendré con eso Volviendo a la escena Aparece Link y lleva la espada maestra Pero esto no me cuadra Porque a menos que esta escena ocurra al final del juego Me parecería absurdo que Link ya posea la espada maestra La razón es la siguiente Es obvio que tarde o temprano vamos a tener la espada maestra en el juego Pero es probable que sea muy a final de la historia Debido a que quizás la espada sea el arma más poderosa del juego y probablemente sea indestructible Entonces, si te dieran esta arma a mitad de la aventura Se perdería por completo el propósito de usar diferentes armas para combatir Ya que esas otras armas se rompen con el uso En cambio es obvio que la espada maestra tiene que ser eterna Es por eso mismo que esta escena no me calza Tiene que ser muy a finales del juego Pero existe otra alternativa Que es de hecho por la que me inclino más ¿Qué tal si esta escena es un recuerdo? Piénsenlo un poco Está claro que este Link ya era un héroe Por lo que tendría sentido que tuviera la espada maestra Y Aonuma dijo que un aspecto importante de la historia sería descubrir quién era Link Por lo que es obvio que descubriremos esto durante el juego Y tendría sentido si lo pudiésemos observar por medio de recuerdos Y sé que muchos estarán pensando Si es un recuerdo ¿Por qué Link lleva las mismas ropas? La respuesta es sencilla Las ropas azules de Link no son cualquier ropa Son ropas que la familia real le otorgaba a aquellos que se habían ganado su respeto Y si Link ya había salvado al reino Es obvio que tenía el respeto de la familia real y le otorgaron esas ropas Es más, si ven la escena Pareciera que Link no lleva la tabla chica Lo cual sería raro siendo el primer objeto que encuentras En fin, de verdad pienso que esto es un recuerdo Y de hecho no es el único en el trailer Es probable que todas las escenas que no eran gameplay fuesen recuerdos Y no algo que ocurriera en el presente Por ejemplo la siguiente escena Esta mujer misteriosa que probablemente sea Zelda Lleva en sus manos la tabla chica Probablemente sea un recuerdo de Link de cuando fue dormido La siguiente escena del castillo de Hyrule siendo destruido Puede ser de cuando Kalamira Ganon atacó al reino y la escena final Donde se ve a Link arrodillándose ante una persona de autoridad Es probable que esa persona sea Zelda o el rey de Hyrule Y todos estos para mi son recuerdos Sobre todo la escena final porque Link nuevamente aparece con la espada maestra Volviendo al tema de la mujer misteriosa Me parece raro el alboroto que se armó simplemente Porque lleva unas ropas similares a las de Link No significa nada Es probablemente Zelda y nada más De hecho es muy probable que sea un personaje físicamente similar a Link Y quizás sea este personaje Que los filtradores vieron y sacaron la conclusión De que se podría escoger un personaje femenino en el juego Pero eso es una conjetura Nada más En fin Creo que ya analice todos los puntos importantes referentes a historia y teorías Como dije al inicio recomiendo ver los vídeos pasados para entender algunas cosas Ya que sería redundante explicar todo en cada parte Aún así quedan unas pequeñas cosas más que tratar Me gusta esta escena donde Link está luchando contra dos guardianes Es la primera vez que vemos que les puedes atacar en otro lugar que no sea el ojo Y por el ruido que hace el arma Se puede saber que el ataque si hace daño Además que el guardián queda paralizado Lo que me interesa saber es si será posible cortar las extremidades del guardián O si esto será solo para ralentizarlos Aunque siendo honesto Dudo que se le puedan cortar las extremidades al guardián Debido a que si quedara sin extremidades Dejaría de ser una amenaza Y dudo que pueda hacer que crezcan de nuevo Debido a que muchos guardianes les faltan extremidades y se les quedan así No las reconstruyen, pero sería más estratégico para el combate si pudieras cortar las extremidades De esa forma genera una lucha más dinámica en la que puedas inmovilizar al objetivo Y luego atacarlo en el ojo para vencerlo Esta escena del trailer es interesante Porque es obvio que está mostrando la ciudad cercana al castillo de Hyrule De hecho me llama la atención de que la pileta es casi idéntica a la pileta de Twilight Princess Uno podría decir que por estar destruida Implicaría que el juego tiene que ser después de Twilight Princess Pero no es así necesariamente Fácilmente puede ser antes y luego simplemente la reconstruyeron En la historia de Zelda han destruido y reconstruido Hyrule muchas veces Por lo que no sería raro si pasara de nuevo La última escena que quiero tratar es esta Donde Link está con un brillo a su alrededor Para empezar tiene que ser en una zona fría del mapa Debido a que Link tiene las mejillas rojas Y debe ser en un momento temprano del juego Porque aún no tiene la espada maestra Es muy probable que esta escena sea lo que ocurre cuando terminas una mazmorra Aunque el brillo alrededor de Link me hace pensar que él ganó algo Por eso mismo quizás esto es lo que pasa cuando recuperas un recuerdo o algo así Una cosa más Salieron los amiibos del 30 aniversario de Zelda Y Nintendo reveló cuál será su uso en el juego Cada uno te dará una cantidad al azar de objetos de un mismo tipo Y en ocasiones especiales te pueden dar cofres cuando los usas Link de 8 bits te dará barriles donde a veces encontrarás rupias Link de Ocarina of Time te dará carne Toon Link te dará pescado Toon Zelda te dará plantas Lo único que no dijo Nintendo es cuántas veces puedes usar estos amiibos en un día Pero lo más probable es que solo puedas usarlos una vez por día Sería extremadamente roto si pudieses usarlo todas las veces que quieras A mí me gustó la función de los amiibos Para casos en los que necesites recursos será perfecto Ahora pasemos al gameplay No hay mucho que decir al respecto Era una misión para poder llegar a un santuario Lo curioso del tema Es que dicen que van a un santuario Pero al final del gameplay llegan a una zona Donde hay una estatua de Hylia Eso es extraño Porque se supone que estos son los santuarios A menos que sea otro tipo de santuario Volviendo al gameplay Link tiene que hablar con un hombre pájaro para obtener indicaciones Es bueno saber que esta raza quizás no sea tu enemiga Y probablemente sea tu aliada O quizás algunos serán aliados y otros enemigos Respecto a las ropas que usa Link Puedo decir que lo único que hacen es subir la defensa No sé que tanto suben la defensa Pero sí sé que su única función es subir la defensa Debido que si miran justo aquí Se puede ver el medidor de temperatura Y ninguna de sus barras está disminuida Por ende el traje solo sube la defensa Ahora bien Las ropas de campeón tienen una defensa de 3 Por lo que estas ropas tienen que tener una mejor defensa Sabiendo esto Es bastante impresionante Que aún así un enemigo de un solo golpe Le quitará a Link 7 corazones y medio Este juego va a ser difícil a cagar Y eso me encanta También viendo el menú se pueden ver armas nuevas Además que Link tiene rupias Respecto al resto del gameplay No hay mucho que decir Solo muestra diferentes formas de abordar una situación Ya sea de un modo directo O utilizando el sigilo Lo que si me llamó la atención es la inteligencia artificial de los enemigos Se ve claramente como este enemigo Evadió la bomba sabiendo que esta era una trampa Eso está bastante bien Una cosa más En este gameplay pudimos observar como es la barra de estamina actualizada Tal como habían dicho en el E3 la barra se puede mejorar Y así se verá Imagino que eso extra se puede mejorar hasta hacer un círculo completo Finalmente Quiero hablar de la estatua de la diosa Tal y como había dicho en el video pasado Las estatuas de la diosa son un componente importante del juego Link les tiene que rezar y algo te dan Algo pasa Estaba pensando que quizás sean las estatuas de la diosa las que Le devuelven la memoria a Link Recolectas los orbes de los santuarios Y los llevas a las estatuas para recuperar la memoria Algo así me imagino Pero el punto principal es que se Le sigue dando una importancia a la diosa Hylia Demostrando que esto tiene que ser algo a inicios de la cronología Pero bueno Como dije al inicio Nadie se va a convencer Y nadie va a quedar satisfecho Lo mejor será esperar Esperar a las respuestas oficiales O esperar a nuevas pruebas Antes de terminar el video Quiero volver a hablar un poco de Link Están poniendo en mucho misterio Quien es este personaje Y que hizo por Hyrule El hecho de que aparentemente ya fue un héroe Entre otras cosas Se ha pensado que incluso puede ser un Link Que ya vimos en otro juego Pero si tengo razón con la idea De que estas escenas son recuerdos Eso indicaría que no necesariamente Tiene que ser un Link de otro juego Porque pueden mostrar su historia En base a recuerdos Aunque si sería interesante Si este Link termina siendo otro Pero el único que se me ocurre Es una estupidez En fin Supongo que en enero Durante el evento de la Nintendo Switch Van a mostrar algo más de Zelda Así que para entonces Sacaré otra parte Si es que hay algo nuevo Esto sería todo por ahora Nos vemos Esperen un momento Justo cuando editaba este video La Nintendo Switch Corriendo Zelda Fue mostrada en el show de Jimmy Fallon No hay mucho que decir del tema Más que agregar que como prometieron El juego corre mucho mejor en la Switch Es imposible saber exactamente A cuantos frames va el juego Pero se nota a la perfección De que corre excelente Incluso los frames no bajaron Cuando explotaron los barriles Es simplemente excelente Lo único que puedo agregar sobre el juego Es que parece que tiene un medidor del clima Si es que fuese un medidor del clima Personalmente no me gusta Saber que clima va a venir Lo vuelve más controlado y menos real Porque por ejemplo Si fuese a ver una tormenta eléctrica Solo ves el medidor Y te quitas todas las armas metálicas Que poseas para no morir por los rayos Lo que quita un poco de la experiencia De estar jugando y encontrarte de la nada Con una tormenta eléctrica Pero eso es solo una opinión personal Más allá de eso no hay mucho que agregar Excepto que en el mapa Se puede ver un punto destacado Al que obviamente tienes que ir Eso significa que pese a que el juego Sea bastante libre Aún así recibirás indicaciones De donde ir Solo espero que no sean indicaciones molestas Porque por ejemplo en el demo del E3 Si no ibas a la torre chica La voz te lo volvía a repetir Una y otra vez hasta que fueras En fin No tengo nada más que agregar Ahora si nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!